Brasil registra ya 392.000 muertos por coronavirus. Es el país americano con más fallecidos y también el que tiene menos limitaciones. La gestión gubernamental de la pandemia, muy cuestionada, se va a investigar en una comisión del Senado que arranca hoy tras los intentos del presidente Bolsonaro para obstaculizarla. La comisión de investigación parlamentaria que investigará las acciones del gobierno federal y el uso de fondos en la gestión de la pandemia debe empezar hoy a funcionar tras la elección del presidente, el vicepresidente y el relator. La formación de la comisión, CPI por sus siglas, ha sido muy accidentada. Estos son los pasos. El Senado reunió más del tercio de firmas necesarias para formarla. El presidente del Senado no lo hizo, pero el Tribunal Supremo determinó su apertura. Integran siete opositores o no alineados al oficialismo y cuatro oficialistas. El relator sería un férreo opositor al presidente brasileño. El senador Renan Calleiros. Bolsonaro habló de politiqueo e interferencia de la justicia y gracias a un juez afín en Brasilia consiguió tumbar a Calleiros. Por otra parte, y en medio de los datos sobrecogedores de la pandemia, el regulador sanitario de Brasil ha negado este lunes un pedido de varios estados del país para importar la vacuna rusa Sputnik, por considerar que faltan datos técnicos para verificar su seguridad y eficacia. Sin embargo, y aprobada por más de 60 países, está siendo utilizada en Argentina y México. Brasil, con 212 millones de habitantes, ha vacunado hasta ahora solo a unos 27 millones con una dosis y alrededor de 12 con las dos. El Ministerio de Salud admite una seria escasez, por lo que algunos estados y municipios están autorizados para aplicar en el primer turno unidades que reservaban para el segundo.